Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Maki015 y hoy es 15 de enero, lo que significa que el canal está cumpliendo 3 años, pueden creerlo, hace 3 años subí mi primer video y ya estamos acá, el tiempo se ha pasado rapidísimo y han sido definitivamente los 3 mejores años de mi vida y todo gracias a ustedes, las amo muchísimo, gracias por todo su apoyo incondicional, gracias por todo su amor, sus buenos comentarios, gracias, gracias por todo, no se imaginan lo mucho que las amo, son las mejores y los mejores, qué pena, siempre hablo de las niñas y como que todavía no capto que hay niños también viendo estos videos, los amo muchísimo, muchísimo, muchísimo y sí, hay que celebrarlo, ¿no? Ya son 3 años y vienen muchísimos más, y bueno, estaba buscando formas como de agradecerles, así que uno, les voy a hacer un sorteo que ya viene muy pronto en el canal y estoy segura que les va a gustar y dos, les voy a hacer este video que tanto me han pedido porque desde que comencé el canal siempre me han dicho, Maki, sube el room tour, Maki, Maki, el room tour, muéstranos tu cuarto, bla, 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 y pues yo no se los había mostrado porque no había mucho que ver, es pequeñito y pues no lo había decorado ni nada, entonces ya me puse a trabajar y empecé a decorarlo y a hacer muchas cosas y sí, ya este es el resultado final, así que sí, se los voy a mostrar, espero que les guste y eso es todo, ya, me emocionan, no sé si lo notan, pero sí, ya, empecemos. Bueno, primero quiero que lo vean con las luces apagadas porque me encanta cómo se ven las luces y ahora sí les voy a dar un tour. Para entrar a mi cuarto tienes que correr esta puerta y esto es lo que vas a ver. Como pueden ver es súper chiquitico porque en realidad se supone que es un estudio, pero yo no quería compartir cuarto con ninguna de mis hermanas, así que decidí organizar esto y convertirlo en mi cuarto. A la derecha lo primero que vas a encontrar son estos tres outfits, son los que elijo para la semana, para diferentes cosas que tenga que hacer, que tenga que salir, entonces ahí van a ver esos tres. Luego ahí en la esquina van a ver el mat de yoga y aquí puse un puff para que cuando tenga invitados se puedan sentar y estar cómodos. Mientras tanto tengo mi bolso del día, luego aquí al ladito está un perchero que compré en una fábrica, me salió súper barato y lo pinté yo misma para que saliera con el cuarto. Ahí tengo un sombrero, algunos bolsos y maletas para la universidad. Luego aquí al ladito está mi colección de maquillaje que ya les he mostrado, si no han visto el video se los voy a dejar en la caja de información. Aquí arribita, bueno, tengo algunas paletas, allá atrás tengo kleenex y una canequita. Luego por aquí tengo el tocador, lo reorganicé, ahora tengo solamente el maquillaje que utilizo de verdad bastante en la mesa y también solamente las brochas que utilizo seguido. Sí, aquí me siento, ahí está el espejo y todo. Y este mueble no se los había mostrado, es nuevo, ahora ahí tengo todos los productos para el cabello. Si quieren les puedo hacer un video pues diferente de los productos que utilizo para el pelo y esas cosas. Y aquí encima está como una canasta llena de los productos que utilizo a diario. Entonces está el desmaquillador, algunas cremas, desodorante, jabón para la cara y esas cosas. Y si seguimos por aquí van a ver mi trípode, normalmente ahí también tengo la cámara pero en este momento la estoy utilizando. Luego van a ver este espejo grandotote y me van a ver a mí. Y por aquí tengo mi mesita de noche, esta lámpara se las enseñé a hacer en un video anterior. Así que si no lo han visto les voy a dejar también el link en la caja de información. Aquí también tengo dos cuadernos en donde normalmente, bueno, anoto todo lo que tenga que hacer para el día o para ideas de video. Y aquí tengo dos velas porque soy súper fan de las velas, me encanta cómo huelen. También en esta cajita guardo todos los cables, cargadores y esas cosas para que no estén botados en el piso. Esta cajita también la compré en madera y la pinté yo. De resto en mi mesita de noche pueden encontrar algunos cuadernos, billeteras, aretes. Y en el otro tengo puros útiles, cuadernos, calculadoras y esas cosas. Luego seguimos a esta parte del cuarto que es mi favorita. Aquí tengo los tres perfumes que más utilizo, entonces los puse ahí a la mano. Luego tengo un jarrón con flores falsas que decoré con un moño de encaje. Luego seguimos por aquí, aquí van a encontrar una bandeja con mis perfumes. Y allá en la esquina tengo dos estuches de brochas y una bolsita de sefuega con una rosa falsa. Luego si subimos, ahí tengo una canasta llena de cosas que normalmente no utilizo. Tengo, bueno, estuches de celular, cargadores, cosas de la cámara y esas cosas. Luego tengo esta como plaqueta que regala YouTube cuando llegas a los 100.000 suscriptores. Y por aquí tengo una foto mía de cuando me estaba graduando, cuando me gradué de 11 del colegio. Y aquí tengo este estuche con pues otros productos, cremas, ahí splashes, no sé cómo se diga eso en plural. Pero sí, como perfumitos o esas cosas. Y allá arriba tengo otra canasta con más cosas y con esa amiquita que me regalaron de cumpleaños. Hace mucho tiempo, como cuando cumplí 14 años. Porque para las que no sabían, los monos son mis animales favoritos. Me encantan, me encantan, me encantan. Entonces ahí lo tienen. Luego allá arriba tengo una cajita que me regaló Cute. Que me parece que dice, tiene como un quote muy lindo que es Keep calm and don't give up. Luego allá tengo algunos libros, otros diarios, un álbum de fotos y demás cosas. Luego vamos a seguir a la pared que también es una de mis partes favoritas del cuarto. Esta pared yo les mostré en un video como decorar, como la decoré. Entonces tengo unos cuadros. Arriba está el Hakuna Matata que yo hice. La MB Flores que yo hice. Uno más cuadros. Este espejo es nuevo. Lo puse hace poquito. Lo compré porque me parece hermoso. Es estilo como victoriano. Me parece divino. Entonces sí, lo puse ahí. Aquí me pueden ver a mí que estoy súper despeinada. Aquí tengo otro cuadro. Y este es otra cosa que hice hace poco como para rellenar la esquinita. Pero de pronto lo voy a cambiar. Luego aquí tengo como esta esquinita. Abajo tengo dos cajas llenas de zapatos. Y mis babuchas están encima. Para las que no saben qué son babuchas son como... Bueno, esos zapaticos que uno se pone para caminar por la casa. Luego aquí tengo unos eos y mentas. He estado intentando conseguir dulces más lindos para poner ahí. Pero no he encontrado. Entonces sí, por ahora son solo mentas. Y aquí arriba está Enrique. Este me lo regalaron mis papás. Porque yo antes cuando era chiquita estaba obsesionada con mi Enrique. Entonces me regalaron uno un poquito más chiquito que el que tenía. Y me parece súper lindo. Entonces ahí lo tengo. Luego tengo este aparatico que me carga el celular. Y hace que la música suene más fuerte. Y atrás tengo este jarrón con estas flores falsas. Me encanta, como se han dado cuenta, poner flores falsas en mi cuarto. Me parece que se ve mucho más como girly y lindo. Y luego aquí van a ver mi closet. Este sí ocupa literalmente la mayor parte del cuarto. Pero sí, entonces ahí guardo mi ropa. Y sí, todo eso. Lo que uno guarda en un closet. Les mostraría, pero está un poquito desorganizado. Entonces mejor no. Allá arriba tengo dos cajas de maquillaje. Ahí tengo un ambientador y tengo otra cajita. Y eso sería todo. Entonces les voy a volver a mostrar el cuarto. Como pueden ver es súper chiquito, pero me encanta. Es muy cozy. Tengo todo lo necesario. Siempre le estoy metiendo más cosas que hace que se vea más chiquito. Pero pues a mí me encanta. Ah, y no les mostré mi cama. Qué pena con ustedes. Esta es mi cama. Ahí tengo algunos cojines. El cojín de atrás que es igual al cubrelecho. Pues no lo hice yo. Pero los otros dos sí los hice yo. El de atrás se los mostré en un video. Que va a estar el link en la caja de información. Y este lo hice hace poco con una tela de una camisa que no me gustó. Entonces sí, ahí está el cojín. Y eso es todo. Esta es mi cama. Y sí, espero que les haya gustado. Porque de verdad llevan pidiéndome este video desde hace muchísimo tiempo. Y pues no lo había arreglado. Digamos, tenía todos esos bolsos en el piso. Zapatos por todas partes. Entonces sí, hasta ahorita ya logré como organizar todo. Ponerlo todo, poner todo en su sitio. Entonces sí, bueno, espero que les haya gustado. Y les mando un beso enorme. Muchas gracias a todas por su apoyo. De verdad son lo más lindo del mundo. Las amo muchísimo. Chao. Chao.